A José Daniel Ferrer García, prisionero de conciencia y líder pro-democrático, lo caracterizan dos cosas, su valentía y su calidad humana. Él ha estado ahí abogando y luchando por la libertad de los presos políticos de Cuba por más de 30 años. Hoy nos toca a nosotros abogar por su libertad, inmediata e incondicional. Desde el 11 de julio del 2021, José Daniel está injustamente preso en represalia por su liderazgo en la lucha por los derechos y las libertades del pueblo de Cuba. En prisión ha sido sometido a golpizas, aislamientos y torturas de todo tipo. Por más de tres meses, desde el 17 de marzo, ha sido sometido a desaparición forzosa. Su familia le niegan la posibilidad de visitarlo en prisión y no saben si está vivo o muerto, golpeado, si fue asesinado. Hoy pedimos fe de vida y libertad inmediata e incondicional para José Daniel Ferrer y todos los prisioneros de conciencia de Cuba. Patria y vida, libertad para Cuba.